Si es como una máquina, cuando falla uno, falla el otro, falla el otro, falla el otro, falla el otro. Muchos me criticaron. Porque cuando yo dije mi punto de vista, que siempre dije, si yo quiero ganar, o quiero tener alguna posibilidad para llegar a la final, voy a votar siempre con el más fuerte. Y eso voy a ser. Y para mí el más fuerte de los azules es... Rosenthal. Siento que me ponen a dar con él o me ponen a escalar con él o me ponen a competir con él, no tengo por dónde. Y si yo quiero ganar, o tienen alguna posibilidad... Ustedes voten por quien quieran que con él no está presionando a nadie. Yo no le estoy diciendo que voten por Rivera. Yo sí te voy a decirme que tenéis que arte con una pierna en el pez. Folfonso tiene que estar, pero... De mi opinión personal. Yo a ella la siento muy pago. Mi opinión personal. Todos mis grupos son power. Que para coler, una buena rival es... Nach. Yo voy a votar a Nach. Si ustedes voten a quien ustedes van a votar, por favor no me embiscoyen en esos planos. Si aquí hay que salvarse su propio pellejo. Mira, mira, mira. ¿Ah? Yo también opino lo mismo, por eso estoy como relajado. Es que cada uno salva su pellejo. Y aparte que ni individual, yo soy súper fuerte, güey. Entonces, o eres tú, o soy yo. Y no me puedo votar a mí misma, ¿cachai? Y no voy a votar un hombre para que compita con coler, ¿cachai? Sabéis que tiren a cualquiera, güey. Si yo voy a competir, güey, ni igual. Entonces, a mí el código de honor, la verdad es que me da lo mismo, güey. Porque yo ya voy a competir sí o sí, gasta. Entonces, con el que me tiren voy a tener que perder. No voy a tener que perder. ¿Por qué? ¡Gracias!